hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajo desde casa os voy a explicar un poquito desde que construiste mi canal somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñar a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda un poquito más para antes explicaré por qué pienso eso voy a hacer 34 vídeos aproximadamente a la semana de todas las páginas que estamos trabajando en derrotada crisis en esta ocasión le ha tocado el turno a cliccense os voy a explicar un poquito de qué consiste cliccense después lo vamos a meter en la página y os explicaré por dentro cómo trabajarla entonces cliccense de ganar dinero vino viendo anuncios se trata de uno de los mejores portales ptc que podemos encontrar en el mercado fue fundada en el 2007 si se fijáis lleva bastantes años trabajando y siempre está pagando por lo menos a mí siempre me ha pagado y no he escuchado a nadie que haya tenido quejas ni problemas con cliccense es una gran página además de ver anuncios como los como las demás ptc nos ofrece la oportunidad de ampliar nuestro capital haciendo de dos a tres encuestas como cerrar esto que no sé por qué ha salido de dos a tres encuestas diarias os voy a enseñar también a reñar digamos un perfil para que nos llegue también más encuestas hay veces que nos llegan más de dos o tres hay veces que nos llega uno depende para lo que estemos valida validado entonces como estáis viendo aquí aquí está un poquito explicando la página que yo he estado diciendo y aparte de ver anuncios también podemos hacer ver vídeos a jugar y hacer concursos mensuales como estáis viendo aquí más abajo como estáis viendo le hemos dado cinco estrellas porque una gran página y ya muchísimos años trabajando y nunca han tenido problemas nadie está el idioma está en inglés pero si utilizamos el web el google chrome como dice aquí se traduce solo nos podemos traducir el país ha aceptado todo el mundo me da igual que seis de argentina chile uruguay venezuela etcétera etcétera que podéis trabajar tenemos 8 niveles de referidos y somos premium y un único nivel si somos estándar aquí el pago por referido dos dólares vamos a conseguir si se hace cada miembro premium cobra dos dólares por todos los referidos del primer nivel que se hagan en premium o sea yo su premio si yo meto a alguien y alguien se hace medio premio voy a cobrar dos dólares y si alguien de estándar se hace premium pues tiene de nivel 2 a 8 niveles referidos como estoy viendo aquí aquí el método de pago nos pagarán mediante paypal y pay to aquí está el comprobante de pago por si alguien le quiere echar un vistazo para que veáis lo que se está cobrando en esta página hasta aquí las condiciones de pago que si soy estándar vaya vaya cobrados 8 dólares cuando tengáis en la página y si soy premium 6 dólares nos cobraron una pequeña comisión cuando retiremos el dinero que es muy importante y no se me olvide aquí está el concurso por si les queréis ser un vistazo aquí la tarea cross flower que os explicaré también en qué consiste y podéis ver aquí las tres y aquí el mayor pago que se ha conseguido él está digamos después que no se me olvide el último que me gustaría decir que para registrarte en la web aquí tienen derrotada crisis te dejamos unos banners y unos botones para por la web aquí está el banner y aquí están los botones te recomendamos que siempre te registre en la página a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotada crisis porque os digo esto porque es muy importante porque hay personas que si yo si lo trajo a alguien aquí se registra a través de mí entonces la persona que ha hecho el trabajo digamos entre comillas sucio que no es la palabra pero bueno ya para que todos me entendáis el que hay más duro digamos esa es la palabra pues me llevaría yo la compra recompensa y no es y eso no es el trato en esto aquí tenemos que ganar todos en estas páginas entonces para que se registre a través de la persona constramos a derrotada crisis pues para que pinche y aquí no se registre a través de otra persona entonces pinchamos aquí en cualquiera de los dos y vamos a seguirlo en un segundito vale esto vamos a dignos out vale ahora ya no hemos salido y aquí simplemente para registrarse ponemos que un nombre aquí el apellido aquí un nivel que sea siempre gmail aquí confirmamos el email aquí una contraseña confirmamos la contraseña y un nombre de usuario y le pincharíamos aquí nos llegaría un link de confirmación a nuestro correo que hayamos puesto nos metemos pinchamos link y ya estaríamos validado entonces nos derivaría a trabajar la página simplemente pinchamos en sí aquí pondríamos el nombre de usuario aquí la contraseña para que todos lo sepamos aquí si nos queremos que se cierre mantiene excepción y aquí simplemente eso aquí vamos a pinchar aquí en yo para que sepamos cómo podemos ver anuncios como veis a mí me ha llegado este pero por qué porque yo soy premium ha visto este es un anuncio de premium entonces a ustedes nos llegará si soy gratuito para que lo sepáis entonces simplemente pinchamos en el anuncio para que sepáis ahora voy a enseñar una cosita para que lo sepáis siempre pinchar en la foto que sea el gato pinchamos aquí y como veis son 30 segundos la mayoría de las veces vamos a quitar volumen ha visto me ha salido y como veis se ha parado el anuncio modales como veis 22 21 ahora yo me saldría de la página porque yo digo quiero ver otra cosa cuando volviera a la página como veis 19 18 vamos a salirnos y vamos por 18 volvemos y ha visto como no ha pasado nada seguiría por donde lo dejamos no si cambiamos de página puede no correr contador sino a un autofocus que se llama y no correría entonces tendremos que estar manteniendo en la página pero bueno no tenemos como veis aquí en un tic verde como diciendo que ya estamos validados esto y nos han dado el dinero le damos a close y como veis ya hemos obtenido el dinero esto es para ver anuncios eso lo podríamos hacer con todos los anuncios que nos vayan llegando entonces aquí está la encuesta le damos a la encuesta aquí como veis está la encuesta y ahora os voy a enseñar a rellenar vuestro perfil como veis por 13 minutos vamos a ganar 0,83 céntimos de dólar como estáis viendo aquí que es muy importante entonces vamos a ganar se gana muy bien por las encuestas como estáis viendo aquí y todo va sumando en esta empresa entonces aquí como veis que hemos estado parpadeando le pincharíamos pincharíamos a next y aquí pone que de qué género somos si soy hombre es mail y si soy mujer file si queréis traducir le damos al botón derecho traducir a español y como veis cuál es su género masculino o hembra tal pinchamos siguiente cuando naciste tal lo vamos haciendo donde vive tal y vamos a rellenar nuestro perfil de todas formas si nos vamos aquí a derrotar a crisis vamos a pinchar vamos a irnos arriba y aquí nos ayuda como veis recibir más encuestas pinchamos y vemos como podemos recibir más encuestas como podemos rellenar el perfil bien para que nos llegue más encuestas para que lo sepáis una vez que eso nos llegará encuesta que la vamos rellenando poco a poco aquí como estáis viendo vale aquí para hacer ofertas pinchamos y yo siempre os aconsejo que hay las ofertas gratuitas y si en alguna gratuita siempre en algunos dice que pongáis el móvil nunca pongáis el móvil jamás y yo no os recomiendo que hagáis las de pago nunca aquí para ganar dinero no tenemos por qué invertir se puede ganar muchísimo dinero siendo gratuito como veis aquí por registrarnos vamos a ganar esto por participar ganamos esto por participar esto lo vamos leyendo y siempre hacer las gratuitas aquí hay más encuestas para ti y vamos haciéndola a todas ahí también para escuchar el radio etcétera etcétera mira siento aquí las tareas que yo he dicho pinchamos y esta es la de cross flower aquí nos vamos a google y ponemos growth cross flower y nos registramos para que lo sepáis esto es muy importante que es que estudiamos muy bien las tareas porque os digo eso porque vamos a empezar desde el nivel 0 y vamos a ir subiendo si tenemos un porcentaje alto de acierto en las tareas si por ejemplo vamos por el nivel 2 y empezamos a fallar porque lo hacemos alto y tú nos va a ir bajando y ese no es vamos a dar aquí y ese no es el trato nosotros tenemos que siempre conseguir que subir de nivel nunca bajar en las cosas entonces nos vamos a ir aquí y aquí en ayuda aquí tareas flow cross flower como hacerla la pinchamos y podemos saber cómo hacer las tareas cross flower también es muy importante podemos ganar dinero por esto después del click clic este es el juego de cuadradito que está en la muchas ptc simplemente yo por ser premium tengo 60 intentos y ustedes creo que por ser gratuito tenemos tenemos 30 creo recordar no me acuerdo muy bien pero ahora lo diré después aquí vamos a pinchar y esto es como viendo anuncios vamos a dejar que cargue la página vamos a dejar que cargue los 5 segundos y una vez que cargue aquí le damos aquí no tenemos que ver el gato como estoy viendo pinchamos todo es rápido entonces vamos a dejar que cargue la página vamos a dejar que cargue los 5 segundos y una vez que cargue pues vamos a saber si hemos ganado dinero o no si ganamos dinero pues aquí no tendría que poner la cantidad que hemos ganado vamos si tenemos 5 intentos más etcétera como veis aquí no está validado etcétera vamos a darle a close y ya está y eso con todos hasta que hagamos los intentos aquí como veis por hoy he hecho cuatro como estoy viendo aquí vale vale entonces aquí para poner publicidad para por si queréis que a él promocionar algún link que yo siempre aconsejo que pronuncié y derrotar a crisis afiliado y ahora os diré por qué vale aquí por si queréis comprar publicidad para poner vuestro link y se registra en vuestras páginas aquí para saber los afiliados que tenemos aquí mis referidos aquí como veis del primer nivel tengo uno del segundo nivel uno del tercer nivel tengo dos y del cuarto nivel tengo uno como estoy viendo cinco en total vale para que lo sepáis que también se pase y aquí está el forum el forum le damos al botón derecho vamos a traducir español y se va y sabemos de que va a los foros por si queréis buscar algo de algunas de las que queráis de todas formas si queréis también debajo del vídeo en comentarios me hacéis las preguntas que queráis que sin ningún corte sin nada no lo hacéis yo contestaré lo más rápidamente posible vale como veis aquí ya me ha llegado tres anuncios más como veis aquí vale eso son todos los apartados que tenemos aquí aparte si le damos aquí el nombre de usuario de ustedes en mi caso de habitado 38 aquí está los datos de la empresa la empresa de nuestros datos mejor dicho que tenéis aquí en clic en sí pues estáis viendo la cantidad que hemos ganado y aquí como yo soy premium ya podría podría cobrar una vez que yo cobre pues ya os diré os lo enseñaré para que veáis que esta página paga para que no tengáis ninguna duda aquí está vuestro link de referido considera ahora que tenéis que hacer es simplemente lo copiamos el inter referido nos vamos aquí como salir los momentos para el fiero para que se registre en derrotar que les desfileado le damos a registrar te registrarse le damos y vamos a dejar que cargame si quiere cargar la página aquí simplemente ponemos un número de usuario un email que sea gmail siempre como siempre digo aquí una contraseña de ustedes siempre os digo que como vamos a trabajar bajar muchísimas páginas cojamos una libreta cojamos en la libreta por orden pongamos por ejemplo yo yo tengo una libreta que es por orden alfabético ponen la después un apartado que pone veces y si por ejemplo lo que existen se lo pondría en la c y pondría clic sense y pondría el correo que utiliza para que licencia y la contraseña que voy a utilizar para que a la hora de eso no tengamos que valida y digamos pidiendo contraseña a la empresa porque se nos ha olvidado después le damos aquí aceptar acepto la política de prioridad y término de uso y si queremos leerlo pues le podemos pinchar aquí le damos registrar a registrar nos llegará un link de confirmación al correo nos vamos al correo que hayamos puesto lo confirmamos volvemos a la página le damos a validar y ya estaríamos validados de todas formas aquí en vídeos de ayudas os lo explica determinadamente cómo trabajamos en la página como registrarse y activar la cuenta cómo comenzar a trabajar cómo actualizar nuestros links etcétera etcétera vale entonces vamos a como he dicho voy a entrar en mi cuenta para decir lo que tenéis que hacer con ese link una vez que estemos registrados le damos a mi usuario que es a dictar o 38 le damos a la contraseña le damos a recuérdame sino que si quiere que nos recuerde y acceder vamos a dejar que entre en la página importante y una vez que estemos dentro le damos a mis links personales en este caso sería ver anuncios le damos clic en se lo pegamos aquí lo pegamos y una vez que lo tengamos pegado le damos actualizar no ve que estemos actualizado volvemos a entrar por si acaso no se hubiera quedado bien la forma aquí ya os he dicho en vídeos de ayuda también explica eso después aquí en herramienta de promoción ya que estamos aquí os lo voy a explicar este es el link por eso os digo que es muy importante que se registre con este link podéis ser referidos pueden ser referidos de todas las páginas que tengáis la más promocionando un link copiamos esto y lo ponemos en facebook twitter google más hacer un vídeo como estoy haciendo etcétera y ponerlo debajo y si se registran y se registran alguna de las páginas seré referidos vuestros y este link que veis aquí este para ponerlo debajo de cualquier post que tengamos derrotada que queramos promocionar lo copiamos esto y lo pegamos también en cualquier lo que ha dicho antes un facebook twitter google más de pidió etcétera etcétera para promocionar algún post y si alguien se registrará sería vuestros referidos también aquí está la red que tengamos móvil que empecé sin nada aquí mi cuenta y aquí por si queréis contactar con vuestro patrocinador también muy importante vale entonces una vez que haya quedado claro esto que yo creo que sí vamos aquí y aquí simplemente me queda por decirlo mira premio account como vale y aquí está la diferencia entre estándar y premium como veis vamos a traducir para que lo entendáis todos anuncios diarios garantizados de 1 y 4 clic que este es digamos lo que yo dije 30 este es lo de los juegos 30 para el estándar y 30 posibilidades y 60 para digamos el premio 60 posibilidades para ganar dinero aquí en gris clic 3 el temporizador para el estándar sería 10 y para el premio sería 5 aquí pago por clic tal comisiones de retirar 1 y 2 dólares después de la remisión gana un total de 5 dólares tal y esto para que le eche un vistazo no es muy caro son 17 dólares al año solamente y podemos yo ya os digo que se gana más de 17 dólares y le ganáis y le ganáis siempre por mucho que os digan se gana vaya a sacar más de 17 dólares al año ya lo digo yo por experiencia entonces como veis aquí me queda solamente por decirlo que creo que nos han enseñado las ganancias que estaban ganando en lo de los juegos entonces va actualizando cada dos por tres como estoy viendo se puede ganar bastante dinero entonces debajo del vídeo os voy a darle esto el post derrotada de digamos de la página que os está diciendo os voy a ir para que hacer y se podéis registrar que también tengo el link debajo del vídeo en derrotada crecia filiado para que lo sepáis el post vale yo creo que ha quedado muy claro no sé cuánto llevamos a ver cuánto llevamos de vídeo 18 minutos y medio está muy bien ellos quería dar un repaso completo a la página para que no tengan ninguna duda y si aún así tenéis dudas me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios yo creo que no me queda nada por decirlo y de todas formas me gustaría decir lo que si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para cuando suba los vídeos y le podéis dar cito que está para arriba no cuesta nada más y un favor del copón bueno ahora sí me voy a despedir de todos ustedes amigos nos vemos en próximos vídeos y espero que os haya gustado este vídeo venga nos vemos en próximos vídeos adiós